Ok, good morning. En este momento yo empiezo ya a grabar. Como siempre se les ha dado indicaciones generales sobre el uso de las pantallas. Today is 20 and we are going to work the page 47. Es la página 47 donde nosotros tuvimos un taller evaluado, que es un resumen más o menos de lo que se hizo en la unit number 5. Ok, usted eso ya lo tiene terminado. Lo que vamos a hacer simplemente es revisar cómo lo hizo y si lo hizo de la manera correcta. Si no, pues con un esferito de rojo usted va a ir haciendo las correcciones pertinentes. Atento a la persona que le pregunto porque como siempre tenemos participación en clases. Ok, let's start. The number one. No, this is not. Wait a minute. Aquí está. Correct the sentences. Correct the sentences. En la primera parte nosotros debíamos poner la oración de la manera correcta. Las cuatro oraciones que estaban ahí tenían un error. Tenían un error y la número uno les había dado yo. Decía Lily wants to buy a pair of socks. Lily quiere con S porque es tercera persona to buy a pair of. No podía decir a socks porque dice una medias. Tenía que decir un par de. Hemos hecho bastantes oraciones con la palabra o con la frase a pair of. Un par de medias. Ok, the number two is a question. Es una pregunta. Y dice, how do you want to buy? How do you want to buy? Aquí hay un error. Para decirme cuál es el error, help me please. Sánchez, Sánchez, Cristian, good morning. Sánchez, Cristian, good morning. No, el niño sí estaba en el aula. El niño sí estaba dentro de la clase. Pero profe, está activada la cámara. Sí, está. Y el micrófono también. Niño Sánchez. El micrófono está activado. ¿Y por qué no habla? Tiene que dictarme lo que puso en su libro. Se supone que ustedes ya tienen esto trabajado en el libro. Y no habla, ¿no? Ok, let's go. Está hablando. No se escucha. A ver, apaguen los demás los micrófonos para ver si le podemos escuchar. No. Niño Sánchez puede escribir en el chat. Escribe en el chat, por favor, la respuesta. Vamos a esperarle un segundito. Vamos a darle la oportunidad. Niño Sánchez. ¿Sí o no? No, parece que no. Ok. ¿Sí está escribiendo? Ay, Dios. Sí, está. Sí está escribiendo. Sí. Vamos a ver. ¿Seguros? No. ¿Seguros que está escribiendo? Sí, porque está agachada la cabeza. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, estoy escribiendo. Déme un minuto de pensamiento experto. No. Si estuviese escribiendo, ya me hubiese enviado. Ok. Ok, listo. Recuerde que yo tomo todo esto como parte de la asistencia y como parte de actuación en clase, ¿no? Dani Sánchez, good morning. Sí. Ok, Dani, please. Help me. ¿Cómo usted resolvió la number two? Do you want to buy? Repeat, please. Do you want to buy? Do you want to buy? Así le puso usted. Do you want to buy? Eso sería en caso de que estemos haciendo una yes, no question, pero aquí teníamos un how. Puede ser posible que sea así, pero como aquí tenía un how, lo que teníamos que poner es la wh question correcta, que era what. What do you want to buy? What do you want to buy? ¿Qué quieres comprar? What do you want to buy? Esa era la manera, pero lo que usted me dice es una yes, no question. Dani, que tampoco está mal, pero debía fijarse que era una wh question. Ok. Thank you. Let's continue. Niña Solorza no Carla is here. No estaba. No estaba. No estaba. Anita Terán, good morning. Good morning, teacher. ¿Cómo puso usted la number three? Dani doesn't want to buy a cup. Want to buy a cup. Dani doesn't want to buy a cup. Esta era el error. Don't. No podemos decir don't si el subject es Dani. ¿Sí? Dani doesn't want to buy a cup. Coach, un abrigo, no solamente abrigo. Si yo no pongo eh, dice Dani no quiere comprar abrigo y es un abrigo. Dani doesn't want to buy a coach. Very good, Anita. Good job. Let's continue. Thais Vásquez. Tendrá la bondad de ir rectificando, ¿de acuerdo? Dani. Perdón, no es Dani. Es, vamos a ver, estoy por acá. Thais, Thais Vásquez, good morning. Good morning, teacher. Good morning. Help me with the number four. No, I don't want to buy a pair of gloves. I don't want to, ¿qué más? Buy a pair of gloves. No, I don't want to buy a pair of gloves. Correct, very good. ¿Dónde estaba el error aquí? En el centro entre want y buy. Tenía que haber un to. Want to buy. No, I don't want to buy a pair of. Un par de, pasa lo mismo que en la uno. Un par de guantes, no un guantes. A pair of gloves. Very good, correct. Buen trabajo, Thais. Good job. Ya tienen todos copiado, ¿puedo pasar? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok, continue. So, continue. Voy a borrar eso que tengo aquí. Verá que usted tiene que ir haciendo las rectificaciones para que se dé cuenta dónde se equivocaron. Aquí tenemos esto, déjame escribir. Ok, the letter B. Baje un poquito más en su libro, vamos a la letter B. En la letra B dice, look at the pictures and answer the questions. Mire los gráficos y responda las preguntas. Look at the pictures and answer the questions. Tenemos jeans, glasses, and boots. La primera ya le había dado yo. I want to buy a pair of jeans. Yo quiero comprar un par de jeans. Estamos respondiendo la pregunta que dice, what do you want to buy? ¿Qué quieres comprar? I want to buy a pair of jeans. Para la siguiente, help me please. Emily Velasquez. Good morning. Good morning, teacher. ¿Cómo hizo usted la number two? She wants... Ya. ...to buy a pair of glasses. Vamos a ver. She wants to buy a pair of glasses. Very good. Thank you. She wants to buy a pair of glasses. Ella quiere con S porque dice, she wants to buy a pair of glasses. Ella quiere comprar un par de lentes. Un par de lentes. Very good. Thank you, Emily. Niño Viera. Good morning. Max. Hola, profe. Hola, Max. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás dormido todavía? Sí. No, estoy medio dormido porque recién me levanto. Pues tiene que levantarse con tiempo porque usted sabía que el cerebro se demora en despertarse completamente para asimilar toda la información. Entonces, si usted ahorita se acaba de levantar, está con los ojos abiertos, pero no está asimilando nada. Bueno, usted tiene su libro. Ahí dice, what do the girls want to buy? ¿Qué respondió usted? Max. Profe, yo no tengo esta parte. Yo me olvidé de hacerle, pero el resto sí tengo hecho. ¿Y no me enviaría usted, pues, la evaluación? Es que no olvide de ponerle porque estamos ocupados, mandándonos a otra casa. Ah, ya. Ya, ya, entiendo. Tenga la bondad de después ponerse al día. Vamos a estar atentos en lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Ya, bueno, profe. Ya, ok. Let's continue. Voy a volver a subir porque ya he pasado por todos y, bueno, algunos me han contestado y otros no. Joshua, a guiar que ayer no le funcionaba el audio para poderme responder. Good morning. Good morning, teacher. Hola, Joshua. Ayúdeme con la número tres. ¿Qué puso usted? Joshua. She wants. She. Dícteme lo que puso. She wants. To buy. To buy. A pair. Ya. Prefe, espérese un ratito, espérese un ratito. Yo solo estoy escribiendo lo que me dice Joshua. She wants to buy a pair. Ok. Of boots. Of boots. No boots. Boots. Ok. Tenga la bondad de quedarse conmigo, Joshua. No apague su micrófono. Vamos a ponerle aquí. Vamos a analizar ciertos aspectos, Joshua. Ok. Number one. La pregunta es, what do the girls, mire, dice the girls want to buy? ¿Qué quieren las chicas, las niñas, comprar? ¿Qué quieren las chicas comprar? No puedo poner yo she. No puedo poner she porque she significa solamente ella. Yo tengo que fijarme en la pregunta a quién se refiere. Como dicen las chicas, la palabra correcta para las chicas sería they. They, Joshua. They want to buy. They want to buy. Profe. Dígame. Profe. Profe. Ayuda. Espera un ratito. Me cogió calambre en el pie. Espéreme un rato. Si desactivo la cámara es por eso. Ok. No, fea. Llegó manchado en la pantalla. Yo estuve haciendo, quise hacer una flecha, pero me salió fea. Allá. Entonces, estoy con Joshua. Joshua, ¿sí me está escuchando? Sí. Ya. Entonces, si hablo de varias personas, yo tengo que utilizar they. They want to buy. Ahora usted me dijo a pair of boots. A significa un par. Y yo veo aquí dos pares. Entonces, they want to buy two, no a, two pairs of boots. Two pairs of boots. Dos pares de botas porque eso es lo que yo veo. Dice, mira el dibujo y contesta. Entonces, si yo veo dos, tengo que poner dos. They want to buy two pairs of boots. They porque dice a las chicas. Y algunos estudiantes no me pusieron they. No se complicaron la vida y me volvieron a repetir the girls. Esto también es correcto. Usaron el mismo subject. The girls want to buy two pairs of boots. Tenga la bondad de corregir en su book. Correct in your book. ¿Ok? ¿Ok? Hasta aquí. Somebody has a question. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Dice, dice, dice. La que dice. La que dice. Ya. Ya. Prendí la de la otra vez. Of sunglasses. Usted puso sunglasses, pero no son sunglasses. Glases son cuando son gafas. Y aquí son lentes. Pero bueno, puede pasar. Es un pequeño error que puede pasar por alto. Pero tomar en cuenta, ¿no? La diferencia entre glasses and sunglasses. Glases, lentes. Sunglasses, gafas de sol. ¿Sí? Continue. Let's continue. Mande. Yo ese día que dijo que. Ya. Profe, ese día que tuvieron esta clase del examen, yo no pude estar porque mi hermana tenía clases. Sí. Por eso les he dicho yo. Los estudiantes que no pueden estar para eso, se suben los videos a YouTube por la tarde. Cuando usted no puede ingresar, tiene que mirar obligatoriamente el video cuando se suba al canal institucional. Ahí lo mira y sigue las instrucciones y hace. Eso es lo que se tiene que hacer. Seguimos. Ya, pero porque a mi madre se le justificó. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Letter C. Make questions. Hacer preguntas. Tenemos las respuestas, pero no tenemos las preguntas. La number one le había dado yo. What do you want to buy? ¿Qué quieres comprar? Acuérdense que hay dos tipos de preguntas. ¿Ok? Las WH questions que piden información específica. Por ejemplo, what, qué. Where, dónde. When, cuándo. Esas son las WH questions. Y usted tiene que dar esa información que no está en la pregunta. Y las yes, no questions, que son las que dentro de la pregunta mismo está la respuesta. Usted lo que me tiene que decir. Si lo que yo le estoy preguntando es, con un yes, y si no es, pues se dice no y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces vamos acá. La primera decía, I want to buy a pair of shoes. For the number two. Ángela Aguirre, good morning. Good morning, teacher. Good morning. ¿Qué respondió usted en la number two? ¿Cuál sería la pregunta correcta ahí? ¿What? What to buy a pair of shoes? What? No. To buy a pair of shoes? ¿Qué quiere comprar tu mamá? Porque si usted mira la respuesta, si usted mira la respuesta, ahí dice, my mom, mi mamá, mi mamá quiere comprar un par de zapatos. Y si la respuesta es, mi mamá quiere comprar un par de zapatos, pues la pregunta es, ¿qué quiere comprar tu mamá? What does your mom? Want to buy. Inclusive yo puedo poner aquí, what does my mom? Y algunos lo pusieron. ¿Qué quiere comprar mi mamá? Mi mamá quiere comprar un par de zapatos. Cualquiera de las dos que me haya puesto, your o my, estaba correcto, pero en el orden correcto. Dígame, dígame Carla. Carla levantó la mano, ¿me quiere decir algo? No entendí la de arriba. ¿Cuál? ¿La number two o la number one? Sí. La number dos. Number two. The number two. En la número dos le estoy diciendo, Carla, que usted tiene que generar la pregunta en base a la respuesta que se ha dado. Ya te doy la palabra, José. Un momentito. En base a la respuesta que se ha dado. Bueno, si la respuesta dice, mi mamá quiere comprar un par de zapatos, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué quiere comprar tu mamá? ¿No es cierto, Carla? Carla, tienes prendido el micrófono. Sí. Ya, prende el micrófono. Si yo le doy como respuesta o si usted escucha la respuesta, yo quiero comer pastel, ¿cuál crees tú que fue la pregunta? ¿Cuál es la pregunta si yo digo, yo quiero comer pastel? ¿Cuál crees que fue la pregunta? Carla. A ver. No sé. No sabe. Pero si yo estoy diciendo, yo quiero comer pastel, ¿usted cree que la pregunta será, ¿qué quieres desayunar? ¿O qué quieres ver en la tele? No, pues, mija. Si yo estoy contestando, yo quiero comer pastel, la pregunta es, ¿qué quieres comer? Pues, yo quiero comer pastel. Si yo contesto, yo quiero el color rojo o a mí me gusta el color rojo, ¿cuál crees que es la pregunta? Carla. ¿Qué color quieres? ¿Qué color te gusta? Va a irse despertando, Carlita, porque estás más dormida que despierta. Si usted ve que aquí en la número dos dice, mi mamá quiere comprar un par de zapatos, pues, la pregunta tiene que preguntar justamente para que me dé esta información. ¿Qué quiere comprar tu mamá? ¿O qué quiere comprar mi mamá? What does? Das porque es tercera persona. My mom wants to buy. Quiere comprar. Querer comprar. Niño Córdoba, dígame, ¿qué me quería decir? ¿Qué? Estaba alzando la mano ahí. Ok. A ver, yo quiero contestar la última. Ok, ayúdame con la última, Niño Córdoba. Does my mom's sister want to buy a pair of earrings? ¿Me puede repetir, por favor? Does my sister want to buy a pair of earrings? Does my sister want to buy a pair of earrings? ¿Qué me falta aquí? Let's see. Question mark. Does my sister want to buy a pair of earrings? ¿Mi hermana quiere comprar un par de aretes? Yes, my sister want to buy a pair of earrings. Sí, mi hermana quiere comprar un par de aretes. Ok. Muy bien, Niño Córdoba. Very good. Excelente. Esta no era una WH question porque la pregunta decía yes. Quiere decir que está ratificando lo que arriba decía. No podíamos decir qué quiere comprar. No podía decir qué quiere comprar. Tenía que decir, ¿quiere comprar un par de aretes? Y yo podía decir que sí, o podía decir que no. Por eso empieza con el does. Ok. Esa es la manera correcta. Dígame. Sí, Mónica. Dime eso. O sea que, digamos, el sujeto se hizo la, se hizo la pregunta él mismo. No, dice, ¿quiere mi hermana? ¿Quiere mi hermana comprar un par de aretes? Sí, mi hermana quiere comprar un par de aretes. Usted puede poner, does my sister, o puede poner, does your sister, ¿quiere tu hermana comprar un par de aretes? ¿Sí? No hay problema. Mientras la oración tenga sentido, no hay problema. Cuando pierdes sentido, simplemente pues, ahí hay un error. ¿Quiere tu hermana comprar un par de aretes? Sí, mi hermana quiere comprar un par de aretes. ¿Quiere mi hermana comprar un par de aretes? Pues sí, sí quiere. ¿Sí? ¿Ok, Edson? Teacher. ¿Cualquiera de las dos? Son posibles. Sí, son posibles. ¿Alguien más? Teacher. Emily, dígame. Teacher, ¿valía poner your sister? Your's, con ese aquí. Sí. No, porque yours significa tuyo. Se utiliza prácticamente en el complemento de la oración. Eso es gramática. No es lo mismo decir your que yours. ¿Sí? Yo puedo decir, this is your student. Este es tu estudiante. Pero si yo quiero usar yours con ese, tengo que decir, this student is yours. Este estudiante es tuyo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre your sin ese y yours con ese. Sí, Emily. ¿Sí, Emily? Eso aprende en séptimo. Ok, somebody has a question. Another question, maybe. No, teacher. No. No, teacher. Listo. No, teacher. Con eso hemos terminado, chicos, lo que es la corrección para que usted se dé cuenta en dónde tuvo los errores y sobre todo que practique. Estas WH questions hemos pasado casi dos bloques. ¿Sí? Hemos hecho varios ejercicios. Los que sí han trabajado, los que han hecho constantemente, pues, lo pueden hacer, pero hay estudiantes que no lo hacen. Yo les mando a veces puesto cuando está muy, 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 muy mal, les mando, se equivocó, repita, pero no todos lo hacen. ¿Sí? Ahora, chicos, a ver, vamos a parar ahí porque eso es lo que se refiere a la clase. El resto, pues, ya me va a escuchar usted. Ahora, una cuestión. Como usted sabe.